¿Se ve con posibilidades de ganar la Copa Libertadores? Bueno, esa pregunta un poco desubicada, ¿no? Porque ni siquiera empezó la Libertadores. Esta semana ahorita tenemos Libertadores. Vamos como dos partidos seguidos. Y la verdad que, bueno, mis objetivos son claros. Cuando yo llegué al club, dije el primer año voy a tratar de ganar todo lo mayor posible. Que es mi objetivo siempre con Orientito, ¿no? Pero a ver, siempre vamos a dar todo lo mejor y siempre con el corazón. ¿Es verdad los rumores que existen sobre que tiene ofertas de otros clubes de la Liga Boliviana? Sí, sí, no le voy a negar, hay rumores. Pero de varios equipos, de Wisterman, Bolívar, del Tigre. Sí, me ha llegado hasta de San José, ¿no? Pero bueno, ahorita en esta temporada estoy pensando en Oriente. Dar lo mejor para el equipo y tratar de sacarlo campeón de qué es lo que tanto queremos, ¿no? La hinchada quiere que es más de 12 años que no sale campeón. No, 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 no quiero más preguntas que se vienen partidos importantes. Parientes, bienvenidos a otro capítulo más de la Liga Boliviana. Como pueden ver ahí abajo nos toca partido contra Alianza de Lima. Si no me equivoco, sí. Copa Libertadores. Después nos vienen dos partidos clave que es la semifinal con Aurora de visitante y de local. Para ver quién nos toca en la final de la Copa Bolivia. Que sería el primer título que llegaremos a la final. Pero primero hay que empezar la semifinal. No hay que ser alzado. Para este partido vamos a cambiar un poco las cosas. Como lo pueden ver acá al Messi boliviano. Miguelito tercero se ve encendido. Así que lo voy a poner acá por Dorrego. Sí o sí que entres desde el inicio. A Henry Vaca lo voy a poner por Hugo Roja. Y a Ronaldo yo creo que lo voy a dejar ahí. Y acá Fran González lo vamos a cambiar por... Yo creo que Dorrego. Mira me pide que Dorrego pueda entrar ahí bien. Belleza. A ver otro medio campista. Alexis puede ser. A ver. Lo vamos a poner. Sí. Al bicho Alexis. Luego en la defensa acá se ven todos males. Están todos desmotivados. Al lado de izquierdo vamos a poner a Zaspe. Y al lado central... Uy Caire. Lo va a poner a Sebastián Álvarez. Pero a Caire lo vamos a poner por si acaso para hacer unos cambios luego en el segundo tiempo. De central vamos a poner ahí a Suárez. Y también me gustaría que este partido debute un jugador muy indispensable que es para... Uy ¿dónde está? Acá está. Un jugador muy indispensable para nuestro club. Así que lo vamos a poner en la... En la banca. A ver. Por... Yo creo que por... Este. Perfecto. Así vamos a jugar chicos. Listo. Se viene el partido. Primer partido contra el Llanza de Lima. Nuestra equipación pero vamos a usar la polera toda negra y toda verde. Porque el Llanza de Lima o sea tiene el mismo color que nosotros. Así que vamos a empezar el primer partido de local en el Tabuchi. Vamos a debutar en la Libertadores muchachos. Hola parientes. Soy Ronald el editor que está editando este video. Antes de empezar el video les quiero decir que otra vez hubieron fallos en los partidos. Pero este va a ser... Se los prometo el último video que va a tener fallos. Que yo no entiendo. Tengo PC de la NASA pero me siguen fallando. Nada más. Y luego esta semana van a tener menos videos que el anterior. Ya sabes que es uno mínimo tres. Pero como estoy de viaje ya sabes. Así que lo dejo que disfruten en el video que se ve un videazo. Que se viene igual. Parientes. E inicia la Copa Libertadores muchachos. De noche en el Tabuchi. Estamos preparándonos por ahí. Estoy nervioso. Estoy nervioso. No le voy a negar. Sinceramente que queremos empezar bien este inicio de Copa Libertadores. Que no se vería adelante. Y ahora hasta donde más se pueda. Pero lo que te voy a hacer es ganarla. Un poco complicado porque no hemos hecho muchos fichajes. Hemos hecho uno. Pero a ver esperemos que podamos hacer el cambio. Y inicia el partido muchachos. Alexi toca para Henry. Henry tocó en el medio para Facu. Facu, 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 Facu. Tocó en el medio para Miguelito. Miguelito el Messi, el Messi, el Messi. Abrió Messi boliviano. Zaspe. Zaspe lo puso para Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Cayendo. Sí, Ronaldo. Casi primero de Oriente. Cuidado Henry. Sí, 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 sí. Henry pone el centro. ¡Ay! ¡Uy! Casi chinelita de Facu. ¡Oh, qué grande Miguelito! Henry para Ronaldo. Ronaldo para Facu. Facu, 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 Facu. ¡Pile! ¡Uy! El arquero lo que acaba de pararle a Facundo Suárez. Torrego. Sigue. Ronaldo. Facu. Facu, Facu. Lo pide a Henry que corra. Henry, 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 Henry. Henry, Henry, Henry. Abre balón para Verdecio. 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 ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Ronaldo! Le había visto adentro, Pariente. No sé. Messi. Perfecto. Ronaldo para Facu. Facu devuelve para Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. Sí, 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 sí. Ronaldo hace el primer gol de Oriente, Parientes. Gana Oriente 1 a 0 en el debut de la Libertadores. 1 a 0, gana Oriente. Vamos. Opa. Ojo, se va Alianza. Opa. Uy, la picó para Barco. No salió Quiñones. Uy, uy, uy. Casi el empate de Barco, eh. Alianza-Lima. Sape. Juega por el medio para el Messi. Messi, boliviano. Messi. Messi. Muy bien. Perfecto. Doy Facu. Uy. La había adentro, eh. Es que yo toda la veo adentro, Pariente. Es increíble esto. Se va Alianza-Lima. No, 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 no. Uy, Quiñones. Lo que paró Quiñones. Miguelito, lo vio arriba. Paso para Sape. Sape para Ronaldo. Ronaldo. Dos goles, claro. Se falla Ronaldo, chicos. De verdad. Acaba el primer tiempo, chicos. 1 a 0, gana Oriente. Primer tiempo. Inicia el segundo tiempo, chicos. Estamos tranquilos, se podría decir. Ganando 1 a 0, pero necesitamos el segundo. La verdad. Sí, Alianza, sí, Alianza. La va a poner. La puso. Quiñones, saltada. Se va Alianza. 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 No, 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 no. El hueco, el hueco, el hueco, el hueco. Quiñones, Quiñones. Tranquilo, tranquilo. Pariente. Hemos hecho tres cambios. Y va a entrar Leonardo Sánchez, chicos. Silencio, porque va a entrar Leonardo Sánchez. Y este Kamba su debut en la Libertadores. Muy bien también. Mucho. Opa, pero, pero, que distinto. Guido a Alexis. Se va Miguelito. A ver, Tom Paz. Tocó. Muy bien. Sí, ¿cómo juega? ¿Cómo juega? De primera a Oriente. Hugo, Hugo. ¡Huguito! No te la puedo creer. Ronald. No te la puedo creer. Lo que acabo de fallar, pariente. Lo que acabo de fallar es increíble. Yo creo que hasta mi hermana de 12 años lo hacía. Sebastián, perfecto. Alexi, Messi, Facu. ¡Lo vea! ¡Herry! ¡Herry! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ah, no! No, no, Henry. Los aquí, verdad, es juguito roja. Perdón. Gol de Hugo Roja que pone... Ya está. Hugo, cuando entra ese gol, ¿eh? Hugo, cuando entra ese gol y calla la gente. Qué grande. 2-0. Yo creo que merecidísimo. Se va a salir Facundo Suárez, chicos. Y va a entrar Tobías Cabrera. Que voy a intentar hacerlo crecer a Cabrera. Ya, es juvenil creo que tiene 17, 18 años. Ahí está Facundo. Un partido discreto, la verdad, ¿eh? Vamos, Tobías. Data Cabrera. Ahí está Tobías, grande. Tobías. Vamos. Vamos, chicos. La última del partido. La última. Y la tiene Tobías. Tobías hace correr a Huguito. 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 Hugo, 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 Hugo. Hugo la pone atrás. Narazga. Va a acabar el partido. Cumplido. Cumplidísimo, pero, ¿eh? Ay, innecesaria, Alexi. Pariente saca. Hugo el partido. 2-0. Gana Oriente tranquilamente local, ¿eh? De buen Libertadores. Es un partido no muy ardiente, no muy activo. Pero ganamos con goles de Ronaldo. ¿Lo hizo los dos, Ronaldo? Ah, no. Uno Ronaldo y uno Hugo Roja. Uy, tenemos a Independiente ya. Palmeiras en mi grupo, chicos. Independiente le ganó a Palmeiras. La provista 1-0. Nosotros estamos primero por diferencia de gol, chicos. Luego, este es el grupo 1. Grupo 2 está Atlético Paranaense. Con Nacional, River Plate y Guaraní. Grupo Vesta, Libertad. Melec, Boca, Junior. Racing, Sporting, De Cristal, Deportivo, Independiente, Medellín. Flamengo, América de Cali, Internacional, Defensa y Justicia, Club León. Junior, Cerro Porteño, donde está Martins. Pumas, Sao Pablo. Ojo, está México, ¿eh? En la Libertadores. Tigre, Independiente, Carabobo, Club Olimpia, Peñarol, Gremio, Monterrey. Ojo, Alguerrey perdió 4-0 con Peñarol. Increíble, ¿eh? Parientes, tenemos el partido de ida de la Copa Bolivia. Esto es complicadito, ¿eh? Sancionó un partido de Copa Bolivia-Berdecio. Miguel Tercero está en desarrollo. Está creciendo. Perfecto. A ver, negociaciones. ¿Qué pasó? Usar casa talento. Bueno, sinceramente no quiero ningún casa talento. Me voy a ir a mi equipo de estrategias para ver cómo podemos enfrentar a tercero. Yo creo que lo voy a seguir dejando para titular. Acá que entra Hugo Rojas. Roca está on fire. Luego lo ponemos... Berencio está con rojas. Así que lo voy a poner acá García. Que descanse todavía Caire. Ronaldo lo voy a sacar por... Lo voy a poner a Coco. ¿Dónde está Coco? Coco, Coco, Coco. Acá está el Coco. Y yo creo que así por el momento. Henry, vamos a dejarlo así. Tiki Taka, pum, pum, pam. Zaspe lo voy a subir acá para que quede así. Deberíamos hacerlo jugar a Dani Rojas. Dani Rojas que juegue por aquí. Y así. Listo. Yo lo veo bien así God. Luego. A ver. Este es un partido importante, muchachos. Más importante porque... Bueno, jugamos de visitante obviamente. Y el de visitante tenemos que disfrutarlo. Ganarlo. Para ir tranquilo de local a la casita. Félix Capriles, chicos. Ay, ay, ay. Vamos. Vamos. Semifinal partido de ida. Aurora, chicos. Podemos, eh. Podemos. Me gustaría ya tener la primera final. Y con un clásico gruseño estaría bellezana. Con un clásico gruseño que tanto lo deseamos. Inicia el partido en el Félix Capriles. Semifinal partido de ida. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Con Aurora. Hay que tener cuidado con Aurora, eh. Hay que tener cuidado con Aurora, chicos. Si Aurora está en la semifinal, es por algo, eh. No es que está de pinta. No, no, no. Es por algo que Aurora está en la semifinal. Fue a Oriente, chicos. Ataca a Oriente. Ay, mal pase. Se va Aurora. Blanco. Sigue Aurora. Busca el gol. Busca el gol. Busca el primero. Se mete Morino. Soleto. Eh, no hay nada, no hay nada. Sigue Aurora. Blanco. Ay, lo que acaba de fallar Aurora. Lo que acaba de fallar, se Aurora, muchachos. Vamos, Sebastián. Gracias, Sebastián. Toca para atrás. Tercero. Palo de tercero, muchachos. No te la puedo creer, eh. Retrocede. Roja. Otra de para... Ay, muy mal pase para tercero, chicos. Vamos. Ahí está. Messi. Ese Messi boliviano es increíble, eh. La picó para Aurora. Ay, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va Aurora el primero. La cantó, la cantó, la cantó, la cantó. Lo cantó Aurora el primero, chicos. Fue caso, eh. Lo hizo Moruno. Alexi. Ganó Alexi muy bien. Le tiene Messi. Perfecto. Perfecto. Facu. Perfecto. Coco. La mano del arquero, eh. Giro libre para Aurora, muchachos. A ver. Le va a pegar a Aurora. Barrera, 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 barrera. Con Raimundo. Mano, Raimundo. Perfecto. Va a acabar el primer tiempo. 1-0 Aurora, eh. Le va a poner en el... ¡Blanco! Gol de blanco, chicos. Increíble. Aurora pone el segundo, muchachos. Como Miguelito, 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 Miguelito. Ay, se la sacan a Miguelito, chicos. Increíble, eh. Inicia el segundo tiempo, chicos. Juega Oriente. Vamos, vamos. Perfecto por arriba. Correa. Vamos. Vamos, Correa. Correa, corre, corre. Correa, corre. ¿Lo viste? ¡Vamos! No te la puedo creer. Qué mal le pegué. ¡Qué mal! Lo pide Coco. Coco de primera. Facu, Facu. ¡Despertá, Facu! No hay pierda, Facu, eh. No hay pierda, Facu. Vamos a meter a Dorrego por Correa. Lo vamos a meter también a Leonardo Sánchez por Dani Rojas. Y lo vamos a poner a Henry Vaca por Hugo Rojas, chicos. Dale que se puede. Con todo, con todo. Tres cambios ofensivos más que todo. Porque tenemos que hacer goles, sí o sí, eh. Va a pegar a Alexi. Le pegó el córner a Alexi. ¡Facu! ¡El arquero! ¡No! Le pegué muy fuerte, boludo. ¡Qué cagada! Hay tiempo, muchachos. Yo confío en mi equipo. Tengo fe de que vamos a remontar. Corre, corre Messi, corre Messi, corre, corre, corre Miguelito, corre Miguelito, corre Miguelito, corre Miguelito, Miguelito, Miguelito. ¡Miguelito! ¡En medio! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Cerry, cerry! ¡Ay! ¡Salí cagón! ¡No están botando estos. ¡Se tienen miedo! ¡Lo vuelo, lo vuelo! ¡Vamos, vamos! ¡Se viene el gol, chicos! ¡Se viene el gol! ¡Yo lo vuelo! ¡Perfecto! Miguelito, pared. ¡Facu! ¡Facu! ¡Anda cagada, anda cagada, anda cagada. ¡No! ¡Ese hueco, por favor! ¡No, no, no! ¡Kiricocho, kiricocho, 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 kiricocho! ¿Era el balón o...? No, sí, es roja. Es roja. Era el balón o no. Es ida y vuelta, chicos. O sea... Prefiero roja a que me aumente la diferencia, la verdad. Mira, hay que están todos abajo. ¡Aurora! ¡No te la puedo creer! ¡Censo 2023! ¡Qué cagada, boludo! Gol de Araníbar. Vamos a hacer cambios, vamos a sacar a tercero porque está cansado y que entra ahí Ronaldo. Y lo vamos a bajar ahí a Zaspe, chicos. Vamos a meter a Zaspe. No podemos hacer más también. Leonardo, Leonardo. Muy bien. ¡Ay! ¿Por qué no le pegué de primera? ¡Me cago! Fui a Aurora a 3-0. Gana en el Félix Caprile. Muy bien, Facu. Obvio a Ronaldo. ¡Corre, Ronaldo, corre! ¡Mierda, se le quedó el balón a Ronaldo! ¡Corre, Ronaldo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ronaldo! ¡Ay! ¡No quiere entrar! ¡No quiere entrar! ¡No quiere entrar! ¡Tengo que hacer gol, chicos! Leonardo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ejere! ¡No te la puedo creer! Estoy nervioso, muchachos. Estoy nervioso. Hay que hacer un gol al menos. Por gol de diferencia, gol de visitante cuenta. Abre juego. La tiene Ronaldo. 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 Muy bien. Para. Vamos, vamos. Ahí está. Ronaldo otra vez. Ronaldo, 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 Ronaldo. ¡Ronaldo! ¡Vamos! Eso es lo que necesitaba. Uno, al menos uno. Gol de Ronaldo, chicos. Creo que Ronaldo está haciendo nuestro goleador, ¿eh? Nuestro goleador porque está haciendo gol aquí y allá. Siempre Ronaldo. Vamos. Ok. Vamos 3-1. Sí. Pero es importante este gol de visitante. ¡Créanme! Y si hacemos otro, me saco el bóxer. Vamos, 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 vamos. Por favor. Todos arriba, todos arriba. Ay. Hay chance para otro más. Hay chance para otro más. Hay chance para otro más. Ey. A mí no me habrá falta. ¿No ves, cagún? Ya. Acabo el partido, chicos. Ok. Al menos nuestro objetivo está cumplido. 3-1. Sí. Golada. Sí. ¿Hay posibilidad? Sí. Hicimos un gol. Sí. 3-1. Ok. Me parece nice. Nice. Parientes en la otra semifinal. Blooming le ganó a Real Santa Cruz. 1-0. Así que Blooming está un paso. En la final de la Copa de Bolivia. Nosotros no podemos decepcionar a nuestra hinchada, muchachos. No podemos. No podemos, parientes. Un partido de sesión para Soleto que le sacaron Roja. Confianza es absoluta. La confianza de Ronda es absoluta. Director técnico de Oriente tiene vista el puesto del partido de vuelta de la primera edición de la Copa de Bolivia. El equipo que llegará a la final será más fuerte físicamente, técnicamente y mentalmente. El equipo de nosotros. No debemos confiar en oferta a Aurora. Oferta para Dani Roja. Tramazo para Correa. No. Mensaje. Soleto, Dani Roja, negociación. Me están ofreciendo por Dani Roja, pero yo no lo voy a vender. Aunque si Dani Roja no está muy contento, creo que en nuestro equipo. Porque no lo está haciendo jugar mucho tampoco que digamos. Ahora, yo me voy a ir con toda la artillería, muchachos. Toda la artillería. Es decir, esto acá lo voy a poner a... ¿Dónde está? No, no. Caer. Toda la artillería así. Luego podemos poner acá a Ronaldo. Perfecto. Vamos a jugar con tercero normal, dale. Acá lo voy a poner a Verdecio. De Verdecio. Parientes, el partido clave para pasar a la final. Confiamos. Está de lleno. Vamos. Es la clave, pariente. Es la clave. Hay que salir adelante. No queremos la final. Un partido decisivo. Vamos para adelante, chicos. Estamos con la formación oficial. Está hasta Miguelito. Está hasta el Messi de titular. Mirá, Aurora está todo abajo. Fíjense abajo la derecha. Está todo abajo. Pero acá la tiene Facu y Facu. Me cago en la concha. Vamos. Dele, 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 dele. Raimundo, 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 Raimundo. 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 Aurora. Bota esa mierda. Vamos. Eh, 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 profe. Dale, cóbrame algo al menos, ¿no? No te la puedo creer. Cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni una. A ver que... ¡Herry! ¡Facu! Sí, 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 sí. Contó, contó, contó. Vamos, 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 vamos. Uno a uno, chicos. Uno a uno. Hay chance, hay chance. Vamos, 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 la hinchada. Dale, dale. Que los quiero activos, carayos. ¡Puesca una buena jugada! ¡Pueden tener una buena remata! ¡Eso está muy lejos! ¡La cuelga sin ocasión! ¡No! Chicos, perdón si no te he comentado mucho que estoy viendo acá, rato que se grabe bien esta huevada. No entiendo por qué no se grabe. Tengo una PC de la NASA y esta cosa no se graba. Mira, super centro de Henry Baca. ¿Qué centrazo, boludo? Ahí está. Otro ángulo. Gol de Faco. ¿Qué eran? Así, por la cantidad. ¡Ay! ¡Grande! ¡No! 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 ¡Eh! ¿Y el Oxide? No, no. No me lo marcaré de el Oxide. Paco, 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 Paco. ganas de soñar, increíble, fue remontada de Facundo, que grande, pone el 3 a 1, que por momento estamos pari, estamos pari, Facu festeja, Facu festeja, que grande papá. Carente finaliza el primer tiempo, 3 a 1, gana Oriente, hay otra segunda parte para remontar, por momento estamos pari, eh. Caire, 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 caire. Quiero liberar para Broder, le apiar a Aníbal, barrera, 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 barrera. Facu, 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 Facu. FACU VIVA. Calladito, calladito, calladito que lo hizo Facu, calladito, calladito. ¿Huelen eso? Veo final con clásico de Kuseño, eh. ¿Huelen eso? Increible. Qué gran remontada estamos haciéndose increíble. Yo no me la puedo creer, la remontada que hay. No, yo no puedo creer No puedo creer de esta remontada Vamos Sebastián Llega Dorrego Tocó ahí Orientito Tocó Oriente La abrió para Gerri Gerri Taquita para Raimundo Raimundo se puede ver a Gerri Gerri la puso Mielito Lo que falló El Messi boliviano Chicos, es increíble Ay, se va a lo blanco Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco, blanco Uy, mira cómo ataca Vamos, no, no No, no, no No Otaza Ah Que yo de lo que salvo chicos Es increíble Es increíble este partido Facu, vamos Facu, vamos Facu Vamos Facu Tocó al medio Abrila Que grande se va Gerri Gerri, Gerri, Gerri Gerri Otra vez por el mismo lado Mira, mira La última, la última, la última La última Ferri Otra vez le falló Y la última Y la última Buscando todo Que sentencia el partido Recibe el balón A ver Que inventa ahora Busca el disparo Facu 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 Lo lleva la final A Oriente Petrolero Facundo Suárez Chicos No sé quién nos irá a tocar En la final Si Raza de Cruz O Blumen Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a disfrutar Increíble Parientes La semifinal Así quedó Oriente 5 Aurora 4 Global Y Blumen 2-0 Global con Raza de Cruz Y se viene la final Cruceña Final entre Oriente Verso Blumen Blumen Verso Oriente Ay esto va a estar picante Parientes No se lo pueden perder Parientes Se vienen dos partidos De libertadores De visitantes Y luego se viene el clásico Que es la final Mensajes Está interesado por Correa También Melgar No, no quiero vener a nadie Chicos Promesa Emergente Es obviamente Tercero Messi Tercero Emergente Nuevo talento Es increíble como juega Y oferta por Correa Chicos Que se quiere ir Con ganas que llegue el partido Contra Independiente Y Fran González También Final Estamos en la final Chicos Es increíble